Vuelvo a ver en tu mirada Tantas huellas y dolor Que alguien me deteste Aún es mucha la distancia Nos separa tu temor Abre un momento, por favor Encontro caricia para hacerte sentir Que nunca te puedes vivir Si pudieras saber Lo que yo sé de ti Sabías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que soy solo por ti Si tenías por mi corazón Lo que soy solo por ti La luz te va a dar de tiempo Esperar este momento En que el fin nos conciera Lo que soy solo por ti Lo que soy solo por ti Lo que soy solo por ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que soy solo por ti Lo que soy solo por ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que soy solo por ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que soy solo por ti